El aplauso, no se escucha, cada verano y así nos presentan este número. Y así recibimos, recibimos a los siguientes participantes, que forman parte igualmente Calaverandia, ellos de igual manera forman parte junto con DIF Turismo y Desarrollo Urbano. El aplauso fuerte para ellos, fuerte, fuerte, fuerte. Gracias por ver el video. Y de buena manera gracias a Héctor Nuevo Gutiérrez, director de Desarrollo Social del municipio de Huizquiluca. El que hoy nos acompaña está aquí con nosotros. Le mandamos un aplauso para él que aquí nos acompaña, está disfrutando también de este maravilloso desfile. Gracias por estar presente. Y continuamos con nuestro desfile sobre el muerto, las coronas, Calaverandia. Es lo que nos está presentando el día de hoy. Gracias, ya se encuentra ahora sí con nosotros Héctor Nuevo Gutiérrez, de la Dirección de Desarrollo Social del municipio de Huizquiluca. Un saludo a mi amiga Diz Piñita que nos acompaña en nuestra televisión en vivo. Hoy loco negro, loco negro, que viene a formar parte, quien forma parte del desfile sobre el muerto, las coronas. Y entramos a Lobo, para que le ponga música, música, cua cua, porque le vamos a hacer el perca también de reconocerlo. ¡Venga, Lobo, venga! ¡Venga, Lobo, venga! ¡Venga, venga, Lobo! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! Y, de otra manera, le hacemos entrega de su merecido reconocimiento al Lobo Negro, el aplauso para él, fuerte aplauso para el Lobo Negro. ¿Qué está participando este hermano? Gracias, mi Lobo, por formar parte, ya vemos, a eso, regidor, a lo que nos entrega, a su reconocimiento, merecido reconocimiento. Y así, avanzamos con más en nuestro desfile, Festival Sempasoche 2024, La Flor que Nunca Muere. Y ahora nos presentan, nos presentan, trajinera, el trajinera integrado por el secretario de Ayuntamiento, con todas las coordinaciones, y el incubo, agradecemos a nuestro secretario de Ayuntamiento, el doctor Roberto Jarrón Hernández, así como a todas las coordinaciones, y el incubo que hoy están presentes, con trajinera, el aplauso para ellos, ese ánimo muchachos. Jurídico, los presentes, de este lado, y ahora, ¿dónde está? ¿dónde está? Esa alegría de la más allá, con trajinera. Adelante, continuamos, gracias. Gracias a todos por formar parte de trajinera. Mis compañeros de trabajo, Y ahora recibimos a Cuálitas, Empresas de Seguros Cuálitas, ya están presentes con nosotros, y bueno, si ellos se encuentran con domicilio en Hidalgo Poniente, ahí se encuentran Cuálitas, número... Número 305, la alcance, en el centro de Tenancillo, agradecemos a la licenciada Silva Carrillo por su apoyo, en cada uno de los retos, gracias, Empresas de Seguros Cuálitas, también les brindamos el aplauso, y ya recibiendo su merecido reconocimiento. Y ahora recibimos, ahora sí ya se ve, recibimos a la Frida de Obras, ahí está bien a nosotros, la Frida de Obras, integrado por Obras Públicas. Agradecemos al arquitecto Jorge López, así como a cada uno de las y los compañeros, que integran su dirección, gracias, Obras Públicas, la Frida de Obras, la Frida de Obras, Buenas tardes, gracias. y así que continuamos, continuamos con más ahora llega la participación participación del colegio Pío Gregoriano con su biografía de Adebrijes agradecemos a la directora de la institución la licenciada Karina Pérez Morales por su participación y junto con ellos Pío Gregoriano presenta Pío Gregoriano UDT Acuática Primavera Jardín de Niños San Francisco de Asís Proyecto al Futuro agradecemos al licenciado Oscar Pérez Méndez rector del Proyecto al Futuro gracias a ellos aplausos fuerte para ellos que nos presentan estos números diferentes y les hacemos entrega de merecido reconocimiento en esta nochecita gracias por formar en este desfile tan maravilloso en este desfile muy pero muy bonito colorido con esas flores del Sempatsuchi y bueno desde luego pues el festival Sempatsuchi 2024 con el desfile sobre el huerto las coronas esos aplausos nos escuchan para el Pío Gregoriano UDT Acuática Primavera Jardín de Niños San Francisco de Asís Proyecto al Futuro Eso Ahí está así es como están presentes reconocimiento ya le entregaron ahí en el salado ya le entregaron ahí para que cheques el otro micro ven el otro para que no se los vicien y eso venga 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 gracias agradecemos a la voz 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 y que vamos a la audiencia y ahí a la voz a la voz a la voz a los integrantes a las salas que conforman la dirección de administración a cargo de nuestro no hay que ver Castaneda es de Castaneda venga 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 ven venga 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 en el río así 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 y y y y y y y ¡Venga! 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 ¡Alegría! ¡Vamos! Integrado por la administración y áreas de RRH y la participación de los integrantes de las áreas que conforman la dirección de administración a cargo de nuestro nuevo equipo de Castañeda ¡Venga! 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 ¡Alegría! ¡Vamos! ¡Que se vea! ¡Venga! 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 ¡Venga Seguimos, 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 no más, seguimos en este desfile increíble sobre el muerto, seguimos las coronas, ahí llegamos, este es el otro, es este, 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 ahí está, gracias, gracias. 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 Ahora, sí, a continuación se presenta la Llorona a cargo de la Escuela de Valle Guaynotes. Agradecemos a Cristian Yair Valero Bernal, director de la institución, así como cada uno de sus alumnas y alumnos. Esto es patrocinado por Guayafelot. Gracias a la oruga. Claro que sí. Fuerte el aplauso, que se escuche. Claro que sí. Bueno, agradecemos a toda la gente que nos está visitando, que nos acompaña. De un paso hacia atrás, un paso hacia arriba. Un sonido con los ojos. Es el llanto de una mujer, lleno de combustible y desesperación. Este es el sonido de la mujer, la mujer que vive, con una figura espectral eternamente en la casa de su mundo. Su leyenda ha perseguido a generaciones, una historia escalofriante, que se susurra de padres heridos. Es una historia grande, tradición y el terrible precio de la luz del siglo. La llorona es más que una simple historia de frutas. Ella encarna los amigos afinos y las ansiedades morales de la mujer. Es una vergüenza, una recortura de sus influenciaciones y excepciones. Pero también es una figura de un mes o no, atrapada en un ciclo internacional de la película. Su historia resuelve con un poder público y el trascendido del tiempo. Su historia resuelve con un poder público y el trascendido del tiempo. Su historia resuelve con un poder público y el trascendido del tiempo. Su historia resuelve con un poder público y el trascendido del tiempo. Su historia resuelve con un poder público y el trascendido del tiempo. Se han estado con un poder público y el trascendido del tiempo. Su historia resuelve con un poder público y el trascendido del tiempo. ¡Cállate! 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 En México la muerte se celebra, no se sufre. En México la muerte se celebra, no se sufre. En México la muerte se celebra, no se sufre. En México la muerte se celebra, no se sufre. En México la muerte se celebra, no se sufre. En México la muerte se celebra, no se sufre. En México la muerte se celebra, no se sufre. En México la muerte se celebra, no se sufre. En México la muerte se celebra. En México la muerte se celebra. En México la muerte se celebra. En México la muerte se celebra, no se sufre. En México la muerte se celebra, no se sufre. En México la muerte se celebra, no se sufre. En México la muerte se celebra, no se sufre. En México la muerte se celebra, no se sufre. En México la muerte se celebra, no se sufre. cada una de sus alumnas y alumnos, claro, gracias un fuerte aplauso para ellos un aplauso, un aplauso eso, nos viene presentando Wannos Club y grandes números ay vaya, mire, siempre con energía, con todo como debe de ser claro que sí, brother Wannans Cream, verdad el que viene con todo así que, bueno, nos viene a presentar este homenaje, homenaje de México y Melody, claro que sí y bueno pues ahí están ellos bailan así y claro Wannos Club presente en este gran desfile gracias amigos, muchachos, Wannos Club bueno amigo Diego, hola que anda con todos los saluditos moden, claro con toda la actitud como siempre la actitud positiva de todas las alumnas y alumnos el día de hoy que se vea a dónde está esa actitud a ver muchachos Wannos Club estamos de vuelta y llegó el momento de el duelo de voces que va a ser transformador un voce lleno de estrellas con toda la actitud venga con toda la alegría y entusiasmo aquí llegó la gloria con los televidentes de Colombia y el duelo de ver que va a ser transformador y en la actitud que va a ser transformador o se vea cuando no se vea la actitud Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.